Más de 4.000 personas viven con VIH en el estado poblano, pues de acuerdo con los estados presentados por José Antonio Martínez García, Secretario de Salud del Estado, señala que son 4.667 poblanos que portan el virus de inmunodeficiencia humana, los cuales se les ha proporcionado tratamiento antirretroviral en algunas unidades médicas como son el Capacit en el Hospital General del Sur y en Tehuacán. Asimismo, señaló que en las ferias de salud se realizan detenciones, las cuales son pruebas rápidas, además de brindar información sobre las distintas enfermedades de transmisión sexual. Tras el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en Paseo Bravo, el equipo de Capacit llevará a cabo pruebas rápidas. Cabe señalar que este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión de esta enfermedad como un problema de salud pública mundial. Gracias. 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 Gracias.